Beverly Seals Autorretrato Musical Desde el comienzo de mi carrera, he estado interesada en la idea de interpretar heroínas de todo tipo y de toda clase. Desde las chicas humildes y sencillas, como mujeres de la nobleza. Desde las más sensuales y coquetas, como las más locas y desquiciadas. En la historia de la ópera en Estados Unidos de América para allá para los años 70, pocos cantantes nativos de América habían alcanzado lo más alto de la cima. Por mencionar algunos, Rosa Poncelle, Geraldine Farrar, María Calas, Leontine Price, Marilyn Horne y Beverly Seals. No es solo una cosa de grandeza artística, capacidad para comunicar, pero también de afecto y admiración. Y por qué no, hasta de amor de parte del público. Fue precisamente en el arte y tarea de bajar la ópera de su pedestal elevado y acercarla a las masas, en lo que Beverly Seals sobresalió enormemente ante las demás. Quizás comenzó a suceder en el 1967, cuando Seals dejó al público bastante deslumbrado aquella noche del estreno de Julio César, cuando cantaba por primera vez el rol de Cleopatra en el New York City Opera. Con su interpretación maravillosa de Cleopatra, el público quedó a sus pies. Teatros por todo el mundo, grabaciones musicales, presentaciones en TV, la convirtieron en una estrella de la ópera. En su época, para la gente común del pueblo, la palabra ópera era sinónimo de Beverly Seals. Por donde caminaba Seals, hacía girar las cabezas de la gente que siempre lograban reconocer a esa mujer alta, pelis roja y de una sonrisa radiante. Todo el mundo, dentro y fuera del mundo de la ópera, daban testigo que nadie había hecho más por el arte que Seals, en tiempos recientes. Una publicación del 1970 en la revista Times, la proclama como la reina de la ópera de América. La boletería del Metropolitan decía que la gente compraba los boletos para todas sus presentaciones de un solo pago. Ella consiguió alcanzar un estado de superestrella y en proporciones sin precedentes. Algo que ni ella misma imaginaba, porque no siempre fue así. Desde su éxito en Clopatra, llegaron un mogollón de óperas nuevas, recitales, conciertos y la venta de millones de discos y premios con el premio Edison por su Manon y un Grammy y varias nominaciones más. Algunos pudieran decir que la vida y carrera de Seals ha sido el producto de un trabajo duro y arduo. La fama mundial la alcanzó un poco tarde, ya con 37 años, pero antes de que la fama tocara su puerta, esta trabajadora incansable había cantado cientos de veces y como un vino fue conservándose hasta madurar. La soprano nacida en Brooklyn, New York, de una familia judía que había emigrado de Europa a Estados Unidos, ha estado cantando y en el ojo del público desde muy pequeñita. Era una niña prodigio de la época de Shirley Temple. Primero tuvo una carrera en su niñez cantando en televisión y radio. Luego, cuando adolescente y joven, se mantuvo viajando con una compañía de ópera alrededor de toda la nación estadounidense. En lo que respecta a Nueva York, el nombre de Seals ha estado asociado a la ópera de Nueva York desde el 1955, interpretando a Violeta en La Traviata, Margarita en Faust, Doña Ana en Don Giovanni, David Doe, Luis, las heroínas en los cuentos de Hoffman, Rosalinda y en otros trabajos contemporáneos como los seis personajes de Weisgill y a las de Una Paloma de Moore. A pesar de que las reseñas a su trabajo eran siempre positivas, su carrera no acababa de despuntar a nivel internacional. Resulta extraño pensar que el éxito que consiguió en el 1967 con Cleopatra casi borrara los 12 años que ya Seals llevaba cosechando éxito, ya que mucha gente consideraba que su éxito lo había conseguido de la noche a la mañana. Los trinos, sus líneas, su reluciente agilidad, su increíble control del aire y su irresistible calor femenino, unido a sus superiores habilidades actorales, hicieron de el triunfo de Seals una estrella de la noche a la mañana. Como ella misma dice, Cuando la función de Cleopatra terminó, yo sabía que algo extraordinario había ocurrido. Yo sabía que había cantado como nunca, como nunca había cantado antes, y no necesitaba que al día siguiente ningún periódico así lo reseñara para tranquilizarme. De todos los momentos que he cantado en mi vida, incluyendo la primera vez que debuté en el MET, ninguno permanecerá en mi memoria como la noche del estreno de Julio César. Fue, y no pretendo faltar de modestia, pero después de tantos años en esta industria, me considero muy buena jueza de espectáculos. Creo que el estreno de Julio César se mantiene siendo una de las mejores producciones que haya habido en cualquier teatro de ópera del mundo. Está de más decir que esa ópera marcó el antes y después de mi carrera. Pero curiosamente, ese éxito, cuando llegó a mí, tuvo menos significancia para mí, que si hubiera llegado a mi vida cinco años antes. Déjame tratar de explicarme. Una vez, durante unos ensayos, cuando le cantaba algo a Rudel, éste me dijo, asombrado, ¿Dónde rayos aprendiste a cantar así? Una pregunta muy interesante. Mi voz no había cambiado. Yo en cambio sí. Ahora, en lugar de usar mi canto para construir una carrera, que ha sido lo que he venido haciendo hasta ahora, ahora canto por el puro placer que me da el cantar. No estoy cantando porque quiero ser Beverly Seals, la superestrella, sino porque necesito cantar desesperadamente. Mi voz ahora se derrama mucho más fácilmente, porque ya no estoy cantando para complacer a nadie, ni para conseguir la aprobación de nadie. Ya no me preocupa la opinión que los demás puedan tener. Ahora solo me enfoco en disfrutar lo que hago y en satisfacerme a mí misma. Desde un punto de vista puramente vocal, esa fue la oportunidad que cada cantante sueña con tener, y fue lo que ayudó a Beverly Seals a decidir exactamente el rumbo que iba a seguir. Aunque de manera retrospectiva, ella piensa que su gran oportunidad vino años antes, cuando ella interpretó los tres roles en los cuentos de Hoffman en la ópera de New York, especialmente el rol de Olimpia, en la que con sus sobreagudos capturó toda la tensión de la escena. Siempre he sido una soprano coloratura, aunque físicamente no parezca una. Precisamente ese ha sido uno de los problemas que he tenido en mis audiciones. Siempre he tenido que convencer a los demás que no soy tosca, sino Rosina. De hecho, recuerdo que uno de los éxitos más grandes que he tenido en la New York City ópera fue cuando reviví el rol de Tatiana de Mignón. Su Yesiu Tatiana derrumbó la casa con eufóricos aplausos, y las reseñas eran excelentes. Esa facilidad que poseía Seals para la coloratura, la aprendió de su profesora de canto, Estelle Living, con quien tomó clases de canto desde los siete años de edad, y se mantuvo educando su voz con Living por 34 años. Fue precisamente Living quien la adentró a perfeccionar el repertorio operístico para las coloraturas, comenzando con Gilda de Rigoletto. Esto puso a la cantante en una buena posición. Una vez que la presa en su carrera se rompió y ella estaba en demanda para cantar roles como Lucía de la Menmour, la hija del regimiento, Roberto de Veró, el Valverillo de Sevilla, Norma, Il Puritani, El Capuleti, Ana Bolena, María Estuarda, entre otras más. Miss Living le impartió gran conocimiento y una técnica sólida, desarrollando el control de la respiración como la base. La más joven de tres hermanos comenzó a actuar en teatros a la edad de tres añitos. A los siete años, cada sábado por cuatro años cantaba canciones y bailaba en la radio. A los siete años de edad, ya cantaba sus primeras áreas de ópera. Todos decían que tenía una voz extraordinaria para su edad. A la edad de doce años, ya cantaba caronome con todos los sobreagudos. Existe hasta una grabación de esto en directo. Es impresionante escuchar como ya a los doce años su voz suena con color y vibrato, algo casi inusual para una niña de su edad en ese repertorio. Cantaba también en radio, telenovelas y para anuncios de televisión. También a los doce años, se retiró del mundo de la televisión y radio para dedicarse completamente a estudiar canto. Desde que su mamá la llevó al Met a la edad de ocho años a ver a Lily Pons cantando el ACME, no solo Lily Pons se convirtió en su ídolo, sino que comenzó su sueño de convertirse en una cantante de ópera. A los quince años, se graduó con honores de la Escuela Profesional para Niños, sabiendo hablar francés e italiano y tocando el piano. La joven soprano salió de su retiro y comenzó nuevamente a audicionar para shows en Broadway para adquirir más experiencia. Poco después, fue contratada para irse de gira por todos los Estados Unidos cantando operetas como La Vida Alegre, La Contesa Marisa y Rosemary, convirtiéndose en la prima donna más jovencita en cautiverio. Ya a los diecinueve años, había cantado en más de cincuenta óperas, en la que hizo su debut como frasquita en la ópera Carmen con la ópera de Filadelfia. Ahí mismo, con la ópera de Filadelfia, era suplente de roles. Allí desarrolló su pasión por las óperas francesas, de las cuales Manon, Luis, Thais, Faust y los cuentos de Hoffman pasaron a ser sus preferidas y formar parte de su repertorio. Luego, se trasladó un tiempo a París para estudiar en la ópera Max para perfeccionar su francés. En el 1951, formó parte de una gira con la compañía de ópera Wagner, en la que interpretó más de cuarenta Micaelas, y en el 1952, con la misma compañía, en otra gira nacional, interpretó más de sesenta violetas, cantando en Baltimore y en San Francisco. Desde 1951, Seals audicionaba cada año para cada temporada para el director de la New York City Ópera, ideas como Siempre Líbera de la Traviata, Carnome de Rigoletto, y una voce poco fa del Valverde Sevilla, cada vez sin conseguir entrar. Rosenstock, el director, consideraba que Seals tenía una voz fenomenal, pero sin personalidad. Luego de siete intentos fallidos, en la octava audición, en el 1954, fue contratada y debutaba con Rosalinda en Fledermaus, en 1955, con Julius Rudel dirigiendo. Su fenomenal voz ya cobraba la atención de los grandes, que el mismo compositor norteamericano Moore la seleccionó para el estreno de su nueva ópera, La Balada de Baby Doll, ópera que Seals consiguió, se convirtiera en la ópera americana más exitosa. En su autobiografía, Seals escribía sobre esta experiencia, que el haber cantado Baby Doll fue uno de sus más grandes logros. Otro de sus más grandes logros fue la revolución que consiguió cantando Manon de Massenet, y a estos logros hay que también añadir su exitosa Cleopatra en Julio César, y la reina Elizabeth I en Roberto de Vero. Estos han sido los únicos momentos en toda mi vida en la que he pisado un escenario y he podido hacer todo lo que me he propuesto hacer con un personaje y que nadie más ha podido hacer mejor. Aún así, no fue hasta el 1967, casi una década después, que su carrera comenzó a despegar internacionalmente. Hubo momentos en los que dejó de cantar debido al cuidado de sus hijos. Primero su hija nació sordomuda, y su hijo nació con severos daños mentales. De este aspecto, casi nunca se habla, pero sabemos por lo que ella misma relata en su autobiografía, que fue un momento muy difícil y muy oscuro. Vivía momentos en los que se culpaba a sí misma de tener hijos con dichas condiciones, sumergida en una profunda depresión. Ya no le atraía al cantar. En este momento de su vida hubo un cambio en Seals, pero no en la artista, sino en la mujer, la esposa, la madre. Su esposo, quien fue un gran apoyo junto a su mamá, la ayudaron a superar este momento y logró salir de la gran depresión. Al conectar con Sarah Caldwell, comenzó una nueva etapa. Ambas mujeres desarrollaron una relación profesional increíble, que como resultado nos dejaron grandes colaboraciones. Así llegaron años gloriosos y de triunfos con la ópera de Nueva York. Seals considera que, de todos sus grandes logros, su mayor logro y el más difícil al que se enfrentó, fue el rol de la reina Elizabeth en Roberto de Veró. Rol, que cantó 38 veces. Luego vino María Estuarda en el 72 y Ana Bolena en el 73. Al mismo tiempo que continuaba cantando Margarita de Faust, María en la hija del regimiento, mientras se le continuaban abriendo las puertas de los teatros más importantes del mundo. Teatros que todo cantante de ópera sueña con pisar. El Covent Garden, la ópera de Berlín, la ópera de Viena, San Carlos de Nápoles, la Fenice de Beníz, Teatro Colón en Argentina, el Teatro Nacional de México, Colón Theater en Alemania, Ópera de Austria, Teatro Municipal de Lima, Perú, Teatro Lausame en Suiza, La Ópera de Los Ángeles, El Symphony Hall en Boston, Ópera de New Orleans, Teatro de la Ópera de Santiago de Chile, El Auditorio de Toronto, La Ópera de Alberta, Canadá, El Carnegie Hall, Teatro Rizal de Manila, Filipinas, Ópera de Chicago, La Orlando, Florida, La Miami, Florida Ópera, La Ópera de Dallas, La Ópera de París, Auditorio de Tel Aviv en Israel, Walspan Beach Ópera, y quizás el más importante de toda Europa, el Teatro La Scala de Milán. Y fue precisamente en la escala donde Seals cantó lo que muchos expertos consideran fue su mayor logro en Europa, el rol de Pamira en la ópera de Rossini, La Sedio de Corinto. Este rol la llevó a conquistar no solo La Scala, sino al público italiano, que en la prensa la bautizó como La Fenómena. Fue el rol de Pamira, con el que también debutó en el Metropolitan en el 1975. La realidad es que Seals pudo haber debutado en el Met mucho antes, pero esto no se concretó debido a que Rudolf Binn, el director del Met, no era muy fan de Seals. Entonces él esperaba que Seals anunciara sus compromisos y fechas, y él le ofrecía cantar en el Met en una de esas fechas en las que ya Seals estaba confirmada en otro lugar. De esa manera, él podía decir que no era por su culpa el que Seals aún no hubiera llegado al Met, sino que la agenda de compromisos de la diva no se lo permitía. En su debut en el Met, Seals comentaba, Siempre he sido una revolucionaria, demostrándole a todos que sí se puede hacer una carrera exitosa mundialmente sin haber cantado aún en el Met, y habiéndose formado en este país sin la aprobación europea. Muy pocos americanos han conseguido gran éxito en la ópera en Estados Unidos sin antes tener que irse a formar, educar a Europa. Yo no. Yo me formé y eduqué aquí. Algo muy atípico. Yo fui a Europa como una prima dona establecida primero en América. Definitivamente se puede decir que Seals es la reina de la ópera de América, y no ha habido ninguna gran ciudad que no haya conquistado y regresado para cantar. Compañías de óperas como San Francisco, Houston, Dallas, Boston, San Diego y Filadelfia han planificado temporadas completas en torno a ella. Mientras viajaba para ofrecer conciertos y recitales por todos lados, con apariciones frecuentes en televisión, hasta conseguir tener su propio programa de televisión. Así también, presentando varios especiales de televisión, presentando óperas que se transmitían en televisión, y hasta ser invitada especial en el programa más famoso de niños, Los Muppets, en el que se enfrentaba en un duelo vocal contra Miss Piggy. Dice Seals que mirando su trayectoria artística, siente que no tiene que probarle nada a nadie. Solo hago las cosas que me hacen feliz. Hasta su opinión en relación a las controversias que en su época existían sobre su manera de interpretar el bel canto. Junto a Joan Sutherland, se le acusaba de abusar del uso de la ormentación. Dice El uso de mi ormentación lo usaba de manera dramática, con un sentido y un propósito del drama. Ya sea Lucia, Ana Bolena, Il Puritani o Roberto de Veró, mi interpretación siempre estuvo al servicio del drama. Cantando por toda la nación y grabando discos, su carrera discográfica comenzó relativamente tarde, en el 1968 con un álbum de Arias de Donizetti y Bellini, y así se mantuvo grabando por 10 años. En el 78 anunciaba que en dos años se retiraba de los escenarios, y en el 80 cerró un ciclo de su vida como cantante para dar comienzo a un nuevo ciclo como directora, empresaria y presidenta de la ópera, comenzando como gerente general de la New York City Ópera y luego como presidenta del MET. Pero antes, en el 1979, Giancarlos Menotti la sorprendió escribiéndole para ella la ópera Juana la Loca, basada en la Reina Loca de España, hija de la Reina Isabel la Católica. El estreno de Juana la Loca fue en la ópera de San Diego, en el 1980. Seals alternó con Joan Soder en los roles de Rosa Linda y Adele en Die Fledermaus. Las dos grandes juntas por primera vez, algo que hubiera sido increíble si hubiera ocurrido 10 o 15 años antes. Beverly Seals, autora, presidenta de la Asociación de Madres con Hijos Nacidos con Defectos, paciente de cáncer y sobreviviente de cáncer, con doctorados honoríficos de Harvard, Temple University, New York University, Conservatorio de Nueva Inglaterra y del Instituto de las Artes de California, una de las cantantes mejor pagadas en la historia de la ópera. Todo esto fue Seals. En su camino llevó mucha alegría. Ella dice, El que la gente me ame o no, ya no es tan importante para mí. Ahora, para mí, es mucho más importante yo amarles a ellos. Entender que es más importante amar a que te amen. Te cambia la vida por completo, porque es entonces que comprendes que vivir se convierte en el acto de dar. Cuando ahora hago una presentación, claro que continúo disfrutando del aplauso y cariño del público, pero mi satisfacción real viene de lo que yo me he regalado a mí misma, de la alegría que me produce el acto de actuar y cantar en sí mismo.